Hola y bienvenidos fans de The Game Show, estamos aquí en Drakengar episodio 11, creo que es el 11 Vamos a hacer esto, capítulo 8, canto 9 y después en capítulo 7, canto 4, me fijéis más del 80% de daño al dragón negro Vale, capítulo, espera, ¿cuál es? el 8, canto 9, eso creo que lo he visto 8, canto 9, eso lo hemos visto Ah, de hecho, este era el final, claro, este era el final 8, canto 9, y ahora hay que hacer el 7, canto 4, con más de un 80% de daño al dragón negro Vale, supongo que es por tiempo, entonces en 4 minutos, 30 segundos, el combate acabará Porque este era el... joder, con el puto mando, tío Este era el de pelearse contra Inuart Vale, digo que dentro de 4 minutos y 30 el combate acaba, hasta entonces hay que hacerle más daño Parece que este es el cabrón que se... 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 se huela, tío No sé cómo hacerlo para hacerle daño, tío Es que... jolín Ahí le he dado entera Supongo que tirándole de cerca, pero... ¿O no? Ah, sí, ahí más o menos ha habido un... Buf... está difícil, tío, 80% mucho daño Que lo esquiva todo No sé cuál es el truco Llevamos casi 2 Ahí, ahí, ahí Cuando hace eso se queda parado ¡Ah! 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 Madre mía, qué pesado, ¿eh? ¿Cómo le he dado ahí? ¡Ahí! Ahora ha sido un 80% Antes de 4,30% puede ser, ¿eh? No lo sé ¿Cuánto ha tardado? 2,59% lo he conseguido ¿No? Vale, ya me manda al 9% A lo mejor un poco ir al 10%, a ver Ahí está, capítulo 10, barreras Caín y el dragón llegan hasta el mar De una barrera sin pie de acceso a la fortaleza marítima ¿Por qué la fortaleza marítima ahora? Capítulo 10 La fortaleza marítima Ah, este es nuevo, este es nuevo, este es nuevo Venga, venga, venga Ya por lado de Lenar Caín pone rumbo a la fortaleza marítima Donde se vaya a cautivar a la diosa Sin embargo, a los alrededores de la fortaleza Están plagados de defensas del imperio Tengo que esto nos guiará a un nuevo final Este será el B a lo mejor Y voy a retirar las torres Y voy a retirar las torres de agua Y luego podemos acercarnos Está movida, se puede destruir Joder, es que se queda fijado a Joder, el puto mando, tío Es imposible, es ridículo esto Es que tela No, es que no se conecta ya Es que ya es ridículo Es lamentable Ah, ves si hay que destruirlas Ah, ahí Ahí, ahí O si Directamente a por las barrigadas This huge fortress Floats on the ocean Is there no end to the cult's power? Ya está Vamos Vale, estamos en el capítulo ¿Cuál? El 9, ¿no? Vale, capítulo 9 Verso 2 Busca en cualquier lado Explora el mapa Y párate antes de que encuentres El final del nivel El cofre está en la parte norte De la última intersección Vale Misiones libres Así me gustan Así me gustan Ah, pues no es esto Porque esto no es un evento Hostia, que no me queda tiempo Ah, verdad Hay que ir rápido Una especialidad Enredece ahí Dentro de la fortaleza Pues iba a toda pastilla Que sí, que sí No vas a perder el tiempo En luchas absurdas Bueno, un poquito de lucha absurda Así que podemos Pero poquito Ah, me va a pegar Ah, me pego Uh Ay Joder Joder Que sí, que sí Claramente se lo das Arioch Por el amor Arioch Jajaja El Isaac Aníbal Está loca Hay que hacer lo de las Lo de la puerta Que está cerrada Por la magia ¿Vos? Hombre, no No son tantos Ah, se puede Que sí, que voy Aquí no hemos pillado mucha experiencia ¡Olé! No hay sin libre ¡Ah! Oh, un arma ¿Cuál es esta? ¿Estamos demasiado tarde? Maza del pesar Hostia, no sé cuál es este No sé cuál es esta Capítulo 9, verso 2 No Capítulo 10, verso 3 Poison Tongue No, no parece ser ninguna de estas Hostia, no sé No sé cuál es esta Maza del pesar Pues, pues, chicos, no sé Pero bueno, mejor haber pillado un arma que no he apuntado Que al revés A ver, un momento ¿Cuál era este? ¿El 10-2? Joder, hostia puta Es doloroso, ¿eh? Ver el mando así O sea, esta no la he hecho Aquí He debo rugir del mar Aquí, vale, vale Capítulo Ah, vale 10 10 y 2 Ah, no, vale, no Sí, vale 10 10-3 Era el 10-3 La voluntad de los dioses Sorrow companion Chapter 10, verse 3 Event Teches East-West To the starting location Vale, ya está Vale, pasa que esto Me lo tengo que hacer con El rugir del mar Me lo tengo que hacer con Eh... Con el modelo normal Y los matas a todos Y tal Hay como dos cofres en este Hay que matar un montón de gente Vale, y lo del arca ¿Esto? ¿Esto por qué me sale Como naranja? Porque antes no podía ¿Cómo has hecho? No he hecho este Porque me ha lanzado Porque a lo mejor lo he hecho Con X tiempo A lo mejor lo he hecho Como súper bien Atrás de la defensa De Imperio Me voy a refuerzo de la lucha Ah, vale, vale, vale Como no he tardado Me ha mandado directamente Para adelante No, pero no lo vamos a hacer Esto, fíjate Me voy a echar para atrás Oye, el mando Lo del mando ya es ridículo O sea, es que no Cuando es que estoy parado Cuando es que no estoy haciendo cosas Es que estoy parado Eh, bueno, va Ya da igual O sea, claro Al no haber Al haber tardado poco El círculo estaba ahí abierto Si hubiera tardado más Antes he sido muy rápido Seguramente Lo he completado en menos de X minutos Y tal Y por eso me ha dejado Directamente tirar a A entrar Es que es raro Porque es como que El juego tiene caminos Y sendas Y decisiones Pero da igual Porque lo tienes que hacer todo Sobre todo Porque hagas lo que hagas Tu final va a ser el A El primero que hagas Si o si O sea, no puedes Es muy difícil Llegar a A otro final Que no sea el A El primero Pues no es imposible Vaya Yo que pillario De casualidad Pero No cloud No cloud No cloud Vale Vale Y ahora es el Ahora es el 10-3 Y ahora el 10-3 Vale, vale, vale Ya tiene sus cositas Pero dice que la tienes que hacer Pero dice que la tienes que hacer en normal Yo estoy en fácil O sea que Ah, está vacío ahora Ya tres minutos Está vacío el castillo este ahora Sí, sí A ver un momento Vale, pero esto no sé si va a aparecer o no Porque he llegado tarde Porque he llegado tarde A lo mejor En este he llegado tarde Si el tiempo Vale, ahora he entrado En la sala Donde está La escalera Y ahora debería haber aparecido un cofre atrás ¿No? No sé En el noreste A ver, ¿está aquí? No, no está Supongo que como estoy en fácil No han aparecido Pero era aquí Hay el tiempo Oh, no La deodora ¿Dónde está la deodora? Decodes Capítulo 10 Canto 4 Caen recorrer de un lado Otra vez Se tapó otra vez En busca de furia Y llegan a la capilla Reina descubre Que la deodora Se encuentra ahí Entonces lanzaron Una deodora de desesperación O sea, sí Que es un poco Como que no hemos llegado A tiempo Gran capítulo Hacer este recorrido Ah, y aquí no hay Círculo de transportación Tampoco Pues hay que irse Al 11 Entonces ahora Yo puedo ver Los árboles de desesperación Están ya en la tierra La deodora Ella... A la tarde No hay que irse No hay que irse No hay que irse Irías a otro lado o algo así. Capítulo 7. No, el 7 no. Ah, es el 11, ¿no? No. A ver. Antes me ha mandado el 11. Al 11, despedidas, canto 1, laberinto. Me han mandado aquí. Pero la 9 no la hemos hecho. Puto mando, tío. No tengo que comprar otro. Definitivamente ya este no va. El 9, un momento. El 9 ha sido después de esto, ¿no? Después de darle la paliza al dragón. Qué loco es esto, ¿eh? Mientras persiguió al dragón negro, se han integrado toda la imperia eso. O sea, esto ha sido después de reventar al dragón negro. Pero esto no lo he hecho ya, todavía. No. Capítulo 9. Requiem. Creo que eso eran 9, 10 y 11 los finales. No, o sea, 9, 11 y 12. Corregido cuerpo de furia en sus brazos y no al vuelo en dirección a las semillas. Especialmente. Empresionado en detener los infames propósitos de Inuar que hay en parte trasera de la ciudad imperial. Ya, le he tomado los dragones imperios que estoy en la ciudad. Esto no lo he hecho ya. Pero no como el 11. Es que si lo hubiera hecho, no lo pintaría naranja. A lo mejor, como le hice más del 80% al dragón negro, ahora le puedo llegar a alcanzar o algo así. ¡Ay, no le he dado! Sí, eso es nuevo. ¡Ay, no le he dado! A ver, a ver Cómo acaba esto Este es el 9-2 Vale, este es el que te dice Que antes de la última encrucijada Antes de la encrucijada Ay, no lo leo ahora Me cago en la madre que me parió No puede ser, eh A ver, un momento, por favor Capítulo, ¿dónde estamos? En el 9-2 Explora el mapa Y párate antes de que alcances el Antes de que encuentres el final del nivel Está en el camino norte De la intersección última Vale, hay que intentar apuntar al norte Entonces Nada Vale, el norte ahora es aquí Eh Vamos Buena Ah Nada Hostia, es que esto es tremendo laberinto En realidad, eh Y que era el sur No O sea, es más fácil encontrar el cofre que está aquí Pues que esto termina Ah, vale, no Confío en que no estoy yendo hacia atrás Porque hay enemigos Ah, vale, ya está Ah, vale, ya está Ah, vale, ya está No creo Oh Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Nos matamos o qué? Nos matamos aquí mismo, fácil A ver, hoja impura, vale, full blade Otra arma menos Me quedan... Me quedan 30 Me quedan 30 y pocas Y 70 No tengo que continuar Sumiendo su desgracia sigue su manera Arribir la furia de las heridas es el único que puede dar paz a su alma Insignificante es el hecho de que la raza humana pueda desaparecer Cualquier cosa antes de pedirle a que vence a quien fue su amigo Caixa persona trasera remontando el vuelo de esa ciudad No puede permitir que quien fue su amigo y compañero no empiece a Dios a las semillas Y por eso solo hay un camino, luchar Es Final Boss ¡Ahí va! Vale, el doble edificio ahora, ¿no? No quiero llorar, ¿eh? Pero voy a llorar ¡Ahí ahora! Hay que aprovechar cuando carga el poder ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! 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 El combate es chulo, pero claro, es que yo que sé No le pillo el truco a darle Pero está bien hecho, porque al final sí que le das Entonces al final es un buen combate de dragón Mola, me gusta ¡Ah, y ahora! ¡Ah! ¡Se acabó! No No puedes Se va a liar ¡Suscríbete al canal! Voy 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 ¡Me Un humano está en el altar. Esa debe ser ella, por último. ¿Esas son las semillas? Las pelotas esas, pensaba que eran como bolas. ¡Oh! Se la comió. Como el dragón se ha convertido en un dragón. Dragón de caos, ojo, ¿eh? Hostia, literalmente se ha transformado en ese dragón. ¡Ay, el mando! Voy a llorar. ¡Ay, no! Esto pasó una vez. ¡Uf, madre mía! Esto pasó una vez y no sé de qué. Pero tiene que ver con el mando, tío. Tiene que ver con el mando. ¡Ay, se ha vuelto a parar! Es que ya no tiene sentido. No lo entiendo ya. No sé qué tengo que hacer. Para que no se pare. Es que se para porque quiere. ¡Ay, mi hermano devoura her! A humana priestess's untruths cannot warp a dragon's mind. You humans do not know why we dragons came to war. A baby smiles in a barn. It wants to stay in the water. But the seasons must change. ¡Ah, me ha traicionado el dragón en este final! ¡Puertos grandes que nosotros hemos batido a la batalla! ¡Lo que deseamos no es más importante! ¡Kaim! ¡Tu vida se muere demasiado brillante! ¡Tienes venido! Pero si no, si me muero ya te mueres tú. Y viceversa. ¡Ay, ay, ay! ¡Nos matamos! La batalla entre Kain y el dragón creado para aniquiar a la raza humana da comienzo. ¡Ah, el dragón! Ah, vale. Pese a que ninguno de todos desea tal duro, ambos combaten la seguridad que no habrá un vencedor hasta que uno muera. ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Cuánto cuatro? ¿Cuánto seis? ¡El mando no va! Voy a pegarle a alguien, eh. Voy a llorar y pegarle a alguien en ese orden. ¡Hostia! ¿Cómo se hace esto? ¿Pero está? Ah, puedo hablar Ah, vale, me puede morder Ah, tengo que esquivar ¿Es todo tu fuerza, Kaim? No me preocupes, o tu muerte será tu recompensa ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Esto es mi dolor! ¿Puedo ser mi endo? ¡Forgidme, Dios! ¡Es para la vida de toda la vida! ¡Oy! ¡Ojo, qué mal! No sé si curarme ya. ¡Oye! ¿Cómo se esquiva esto? ¡Oye! Voy a curarme ya. ¡Oye! No se puede esquivar esto, ¿eh? ¡Oye, loco! ¿Qué quieres que te cuente? ¡Ja, ja, ja! ¡Es injustísimo esto! ¡Esto es injustísimo! ¡Ay! ¡Se gira el dragón encima, tú! ¿Qué dices? ¿Cómo me ha dado aquí? ¡Sí! ¡Sí! De las peloticas estas tela, ¿eh? ¡Joder! No tiene sentido. No tiene sentido. Es que aparece al otro lado. Se cambia de lado. ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! ¡Oye! ¡Pafurdo! No puede ser, ¿eh? Me va a ganar, ¿eh? Por nada, pero me va a ganar ¡Ah! ¡Muérite! ¡Ah! ¡Estoy a uno de vida! ¡No me lo creo! ¡A un maldito toque! ¡Estaba un microtoque! ¡Estaba un toquecito! ¡Estaba nada! ¡Estaba muerto ya! ¡Como quien dice! ¡Me cago en la puta que lo parió, tío! ¡El dragón este de mierda! ¡Angelus, maldita seas! ¡Como te odio! ¡Ara mismo! ¡Si, Kain! ¡Lo sabemos! ¡Bien dicho! ¡Ah, no he esquivado! ¡Ah! 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 ¡Casi! ¡Si, la teoría es buena! ¡La del combate! ¡Ahora me voy a tirar fuego! ¡No! ¡Vale! Es que mientras lo hace no le puedo dar De ninguna manera Voy a llorar, eh ¡Alright! ¡¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Lo he hecho perfecto ahora, eh! No le he dejado ni sacar el último ataque ¡Ay! ¡El sí que lo ha sacado! ¡Sí! ¡Muérete! ¡No! ¡No se muere! ¡Se murió! ¡Que estamos a un toque, eh! ¡Esto es bueno! ¡Kaim! ¡Esto has hecho bien! Madre mía, sí que iba a underleveling, ¿no? Lo único peor hubiese sido que se me va para el mando ¡Ay! ¡No es una misión libre! ¡Sí! ¡Matar al dragón es una misión libre! Bueno Epílogo La lucha ha terminado El dragón ha sucumbido Kain destruye a semillas sin titubear Sobre el santuario Mides ese dragón y se aguardan impacientes Por comenzar la destrucción de la raza humana Y Kain una vez más Dichoso ante el cargo de la batalla Ante el cargo de la batalla Core Raudo desaparece de mitad De un cegador resplandor De un casal resplandor Se ha pagado como un juguete. Y este es final malo, supongo. Drakengar, comprens el tema de la familia, el tema de Dios era un compañero. Este es el B. Es el C. Pensá que era el B. Un niño pitiful va a defiar las manos de los dios, y una puerta cerrará. Vale, hay que hacer el final del chiquenlittle este, del chiquennino, del niño. Quedan tres finales por obtener. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Creo que no he hecho una hora entera, pero bien está. ¡Molve! ¡Hala! Próximamente, más Tarkengar. Nos quedan cosas aún. Supongo que haré mi sesión de misiones que me quedan. 74%, eh. Ya va avanzando ese porcentaje. Ya va avanzando poco a poco. Vale, por aquí no queda nada ya. Ah, ¿ves? La hermana de Sere. Es para hacer a Sere. Se me ha parado el mando. Quiero llorar. Mucho. Ahora mismo. Quiero gritar. Quiero coger este mando. No, voy a comprar otro mando. Voy a tomar un poco. Capítulo 4, duelo. Ah, vale, porque me he ido por el IV. A lo mejor le he ganado, o sea, le he hecho mucho daño en poco tiempo. Y por eso no me ha pasado aquí, me ha pasado aquí. Por estas ganas del demonio. O sea, me he ido por el chungo. Vale, luego de aquí hemos ido aquí. Vale, de aquí hay que ir aquí. Despedidas. Que este será el final de la parte del Lorenz, este. Seguramente. Vale, más o menos veo por dónde pueden estar los tres finales que faltan. Ahora, próximamente más. Un saludo hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.